Hola, ¿qué tal? Estamos con el equipo de Los Nuevos Vengadores. Ellos en el Data Jam, organizado por Software Guru. Los Nuevos Vengadores fueron el equipo que ganó el reto de City One Amex. De hecho, está también con nosotros Arturo Robles de City One Amex. ¿De qué se trató lo que hicieron? ¿Cuál nos trató? Pues sí, la verdad es que ayer que llegamos habíamos pensado en trabajar en la base de corrupción, pero hoy en la mañana vimos los datos y nos parecieron muy interesantes. Aquí Noé nos propuso que se pido costar un conjunto de datos y se mostró lo que hicimos. Entonces, hicimos la clase y ya empezamos a trabajar en la base de corrupción. ¿Por qué a quién les gustó? ¿Qué vieron ahí? Yo creo que lo que quizás nos llamó en primera instancia de los datos es que son datos reales, son datos que se usan allá, pero son datos que sí existen. Y normalmente cuando uno analiza datos, quizás en tutoriales son datos un poquito ya más estructurados o distintos o elaborados para que funcione el algoritmo. Entonces, aquí el reto era buscar un algoritmo o buscar la forma de tratar de predecir esos datos. Y creo que eso fue lo que llamó mucho nuestra atención. Perfecto. Y nada más para los que no conocen, para quienes están viendo esto y no conocen de qué se trata el reto, nos pueden decir de qué se trata el reto. Bueno, la base de datos estaba construida de tal manera que las personas a la hora de solicitar crédito se clasificaban de cierta forma. Entonces, nosotros con los datos que teníamos, agregándole otros datos, otras variables, trataríamos de ver si esas personas encajaban directamente en el perfil que ellos decían en el que pertenecían. Entonces, el reto era ver que con las variables, tratar de predecir exactamente en qué rango de ingreso de ingresos estaba. Oye, ¿ustedes ya se conocían antes o no? No. No, de hecho, no. Nosotros nos perdimos. Bueno, primero nos encontramos la ubicación, creíamos que era el de atrás. Y bueno, fue donde conocí a ella. No, no, no es allá. Ya fui y me dijeron que era aquí. Y aquí, pues, tampoco. Entonces, lo hicimos, pues, ya. Le escribimos a Luis. Ah, le escribimos a Luis. Luis nos salvó. Sí, de hecho, nos estamos juntos y nos empezamos a platicar de que creo que vamos a necesitar si hacemos equipo. Parece buena idea. Qué padre. ¿Qué les gustó del evento? De verdad, en lo personal, conocer a gente. A mí me gusta venir a varios eventos para encontrar emprendedores de datos, por así decirlo. DataGames. Y es emocionante tener las distintas puntos de vista que tienen. Luis, igual yo venía con, la verdad es la primera vez que asisto a un evento como este y venía con las efectivas de que era. Y sin duda, lo que yo venía a buscar era conocer personas que estén tan interesadas como yo de la inteligencia de datos, ¿no? Entonces, creo que fue el momento de haber venido. La verdad es que, yo creo que estos eventos están súper bien. Yo también, nunca había venido uno. Pero, o sea, se siente la emoción porque todo el mundo está emocionado de lo que está haciendo y qué está haciendo. Entonces, es como de, ojo, sí, tú, y vamos a hacer esto y aquello y sí, y todo, o sea. Entonces, también hay mucha gente a la que le puedes preguntar, oye, ¿qué significa esta base? ¿Por qué tiene esta información? ¿Cómo la sacaste? Entonces, todo es súper eficiente, súper rápido. Puedes aplicar todas las ideas que tengas y puedes estar corriendo tú al mismo tiempo. Ojalá los hagamos en el próximo. Muchas felicidades. Gracias. Jake.